La Universidad Nacional de Educación a Estancia, la UNED, es una universidad especialmente sensibilizada con las personas con discapacidad aglutina, un número de estudiantes con discapacidad muy elevado. Sin embargo, considero que no solamente la UNED es la universidad que está apostando por la inclusión educativa de las personas con discapacidad, sino que a lo largo de todo el territorio y de todas las universidades españolas se está trabajando, sobre todo con la reforma de la LOC del 2007, se han empezado a generar oficinas y servicios de atención a la discapacidad en la mayor parte de las universidades públicas y privadas. Esto ha provocado que exista un incremento importante de los estudiantes universitarios con discapacidad a nivel nacional En concreto, en este año Fundación Universidad tiene censados más de 15.000 estudiantes universitarios con discapacidad y se ha incrementado esta cifra de manera exponencial en los últimos años. Son muchos los factores, la gratuidad de la matrícula, las oficinas de atención a la discapacidad, pero está claro que el dato es que la mayor parte de las universidades están sensibilizadas con este tema. La Fundación Universidad y la UNED llevan colaborando estrechamente desde el año 2007 con multitud de proyectos vinculados tanto con el área de empleo a través de nuestro departamento de empleo y del área de empleo concreto de UNIDIS y a través de otras áreas. Favorecemos la formación inclusiva de manera conjunta, favorecemos también y patrocinamos diferentes congresos que sirvan de punto de encuentro con los diferentes agentes implicados en la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Además, no solo lo estamos trabajando en el territorio nacional, sino que somos más ambiciosos y estamos internacionalizando estas acciones. Desde Fundación Universidad queremos agradecer la participación en este curso de verano de UNED a Coruña, en el que ha habido una participación activa de los estudiantes muy comprometidos e interesados con el tema de la inserción laboral de personas con discapacidad. Ha sido una sesión muy dinámica en la que todos hemos contribuido a sensibilizar y concienciar de la incorporación de este colectivo al mercado de trabajo.